Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a aprender rápido a cómo recuperar audios borrados o eliminados de WhatsApp. Lo que tenemos que hacer es entrar en el almacenamiento interno de nuestro celular. En mi caso, yo lo hago desde acá. Se hace desde acá, mejor dicho, entrando en la carpeta Files. Entonces, ustedes busquen la carpeta Archivos y desde ahí van a poder entrar al almacenamiento interno de su celular. O si no, busquen algún video sobre cómo acceder al mismo en el celular que ustedes tienen. A ver, yo voy a entrar al almacenamiento interno. Aquí está. Una vez aquí, lo que vamos a hacer es buscar la carpeta WhatsApp, la que diga WhatsApp. En este celular no aparece. Primero hay que entrar en Android, en la carpeta Android. Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pues acceden primero a la carpeta Android. Una vez aquí, entramos en Media. Y aquí podemos ver la carpeta WhatsApp. Vamos a acceder. Otra vez acá. Y entramos en Media. Sigan mis pasos, por favor. Una vez aquí, buscamos la carpeta WhatsApp Voice Notes. Que significa Notas de Voz de WhatsApp. Aquí la pueden ver. Vamos a entrar ahí. Ahora, tocamos en los tres puntos de arriba. Y vamos a ordenar por la fecha más reciente en este caso. Como lo pueden ver acá, dice hace siete minutos, esta carpeta. Voy a entrar ahí. Y estos son los audios. Miren, voy a entrar a este. Ahí está. Podemos tocar en los tres puntos de arriba. Y moverlo a otra carpeta. O copiarlo, en fin. O si no, vamos a tocar acá para compartir. Miren, tocamos ahí. Y podemos compartirlo en algún chat de WhatsApp. O de Messenger. O en otra aplicación. En donde sea. Vamos a hacer una prueba. Voy a entrar a WhatsApp. Me voy a enviar un audio desde otro celular. Desde otro WhatsApp que yo tengo. A ver, voy a enviar un audio. Hola, 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 hola. Ahí está. Ya llegó el audio. Vamos a volver al almacenamiento interno. En este, como lo habíamos visto hace rato. Y miren, aquí dice recién. Vamos a ver si es ese el audio. Hola, 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 hola. Sí, efectivamente es ese. Lo que voy a hacer ahora es borrar ese audio desde el otro número de WhatsApp. Desde el otro celular. Lo voy a borrar. Aquí van a ver que va a desaparecer. Ahí está. Ya desapareció. Y ahora vamos a recuperarlo desde el almacenamiento interno. Volvemos al almacenamiento interno. Ahí está, miren. Dice recién. Vamos a ver. Y... ¿Qué me dicen? Desapareció. Esto no se puede hacer, gente. Es mentira. No le crean a nadie que dicen que se puede recuperar los audios borrados o eliminados de WhatsApp. Dejen de perder su tiempo. Que este video, el que estoy haciendo yo, haya sido el último con el cual pierden tiempo. Les pido disculpas, pero ya no pierdan tiempo. No se puede recuperar audios borrados. Creo que con WhatsApp Plus eso, pero últimamente ya creo que ni funciona. Que no haya actualizaciones y eso. Dejen de perder su tiempo, ¿sí? Y disculpen por haberles hecho perder su tiempo justamente. Pero bueno, ya no lo vuelvan a hacer. Y aprendan. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien. Y hasta la próxima. Chao. Chao.